Venga, esta va por de acaso. Ayer probamos esto, cerrar estas mejor que aquellas de allá. Va mejor, ¿eh? ¿Cuál? Estas de aquí mejor. No cerréis al lado de alguien que está cerrada. Dos. Que manía tenéis, voy a ver si la quitáis. Vale, ¿dónde tengo que cerrar? Este lado tiene que estar todo. Y el otro... Eeeh... Electro no pasa nada. Me da hacia otra sala. Estos de pin tengo. Pues voy a cerrar arriba. La caída de diaria, Chah. Uno. Caída diaria de Chah, ¿ves? Adiós, Chah. Hasta luego. Tu conexión es demasiado lento. ¿Quién ha cogido Chah, ¿eh? Chah. Deja de hacer eso. A 15 de vida, tío. De verdad. ¿A 15? Pues espérame para acá. Vete. Gracias, Asi. Tú eres un amigo. Y ahora me voy a poner el chaleco que no has cogido. ¿O lo habéis roto? Lo habéis roto. Yo no lo he roto. Es Asi. El que siempre rompe los chalecos. No sé qué manía tiene. ¿Tú te crees que alguien va a parar ahí delante del BN y ha dicho ¡Vamos a un chaleco! Pues yo los pongo, eh. ¿مano ya? No es tan raro ponerse chalecos, ¿sabes? No tan raro, ¿no? Ponerse chalecos, ¿sabes? No tan raro ponerse chalecos. ¿Sabes? Me han detectado. ¡Drone! 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 Soy salud. Madre mía. Ya lo está roto. Y otro drone. Fuera. ¿Están arriba o abajo? ¿Sabemos algo? Por esta zona. No hay, están, coño. Ahí había uno, seguro. Se va. No, debes eso, otro. Si, uno se ha desconectado. Habrán dicho, oh, no es justo que seamos cinco contra cuatro. Se debe hacer un rappel por aquí. A ver si, ¿qué haces con mi escudo? Ah, no, vale, no, es el mío. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Un dock, un dock! ¡Cúbreme, cúbreme! Joder, me ha matado de tirereta, tío. ¡Qué pelota forra! O sea, ¿por qué en su cámara ha tirado un cargador entero y en mi cámara se lo ha hecho tú? Porque a ti se te corta la cámara cuando te matan. No, porque me refiero que cuando te ha disparado a ti a mí simplemente me ha pegado un tiro. pero en su cámara ha estado media hora disparando. Dron muerto. Está muerta, muerta. ¿Cuánto día estás tú? Yo a cien. La Twitch está fuera, eh. ¿Está abundando a ti la Ashe? Yo cubro esa puerta ahí al fondo. Ah, pues... Yo te cubro la entrada si tengo cámara aquí. ¿Dónde hemos muerto? ¿Dónde hemos muerto Acasco y yo? Ok. Ah, está... está en... ¿La vais a ver por donde ha matado así a la Ashe? Sí, sí. Espera, espera. Estoy cubriendo aquí. Vale, ya lo ha marcado, ya se ha asustado. Se habrá metido en baños. Aquí hay buen sitio que te pones así. ¿Eh? Hola, biches. Eh, Chad, ¿te puedes reconectar o no? ¿Qué va? Me voy a pirar, tío. Me voy a estar de nada a dormir. ¿Pero la es? ¿Oyes? Sí, sí, sí. Pero... Vaquero, espabila. Podrías volver a entrar al menos, porque quedan cuatro rondas. Al menos para acabarla. Pero es que no me dejaba entrar. Próbalo otra vez, a ver. Estaba por ahí, eh. Bueno, lo voy a probar otra vez. Vamos a la marco, eh. Entra, 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 entra. Ah, muy eliminado. Está muerto. ¿Quién no ha muerto? Se ha muerto ella, digo. Ah, vale. Se ha muerto. Vaquero. Vaquero. En la siguiente entra, vaquero. Hay que ser vaquero y morderse el pelo del caballo todo el día, porque es muy bueno para la virilidad. ¿Cómo se te va? Sí, tú no le hagas caso, pero luego entra que las tienes preguntando, eh. Es verdad. A ver si va a ser eso de... Morder pelo de caballo o algo. Es su secreto. Es su secreto. El de la momia. Está ahí. A mi papá le gusta, es claro. Lo acabo de imaginar. Cúpula, 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 cúpula. Están en cúpula, copulando los copuladores todos juntos. Los copuladores copulan en cúpula. Uy, me ha petado el dron en el copulador, copulando en la cúpula. Cuidado de acaso que los copuladores de la cúpula que están copulando en la copuladora, copuladora, cúpula, te van a copular con el dron. No me copules tú, no pasa nada. Van a coger el dron y lo van a usar de vibrador, copulando contigo. Entonces puedo tirar granadas desde arriba, no? Desde la cúpula? Eh, no. No puedes. No puedes, te lo prohíbo. Blanting, rompas la primera ventana que veas. No lo hago yo, eso nunca. Jamás en la vida. Yo siempre me voy al fondo. Yo siempre me voy aquí. Es Deadpool el que siempre rompe la cámara esta, la ventana de en medio esta. ¿Qué va? Siempre es tú. Que vienes con el Sledge y... ¿Cómo puedes decir eso? Ya estoy. Deadpool romper algo? Que va. Para nada. ¿Cómo sois, tío? Ah, parece que rompí. Pues mira, la he roto. Hay que tapar, hay que tapar. Joder, que el helicóptero, tío. No soy una mierda con ese helicóptero. Pesadilla de cosa. Eh, eh, eh. Aquí, aquí ayuda. No hay nadie conmigo, ¿verdad? Vamos a poner la otra punta del edificio en vez de ir por la zona rápida. Es que... Vamos como toca. Vale. Han abierto detrás tuya a... Deadpool. Uy. El Jagger estaba en el piso daba. A ver tengo la Frost ahí. Te la marco. Deadpool está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde coño estáis parando y le joputa? No la veo. Venga, tío. Ah, no, es de la derecha. La Frost. Joder, tío. ¿Quién coño me estáis parando el otro, tío? Es de la derecha, creo. ¿Quién había con la Frost? La... El Rook. El Rook. ¿Y cómo coño sabía que estaba yo allí? Te va, te va, te va, pollo. Te va. Ahí está. Por detrás. Ahí está. Detrás de las pantalones. Venga. Venga ya. Olé, olé. Le he dado a todos los putos de ordenadores y no le he dado a él. Ah, sí, te va uno por tu izquierda. Ese. No, 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 no. Ese otro, eh. Está Frost. Jager ahí no le he dado a Frost. Venga ya, tío. Bueno, la verdad es que tampoco le he ido, no sé si. Con uno en la cabeza bien dado ya basta. Pero es que no le he tenido ni la capacidad. La puta más arriba. Ah, lo has visto, lo has visto, lo has visto. Al fondo, al fondo. Ahí. Están 45. Bueno, pues me he echado para arriba, eh. Sí. No, no. Viene detrás tuya. Está en taquilla. No, no. Viene detrás tuya corriendo. Va. Va a hacerte perder el tiempo. Ah, suerte en a cuatro, tío No, es rehén, tío Hay que asegurar al rehén Había tres ahí dentro apuntándote Ay, joder, además somos uno menos, maldito cha Pero es que no me deja entrar, tío Abandonador, cha Te baneo de mi red social mental durante 38 minutos y 45 segundos Ahora me ha vuelto a reconectar Qué huevos Ahora que empezó la ronda, o sea, cabrón Bueno Podemos hacerlo, hemos hecho una ya Podemos hacerlo Lo único que ya puede estar a su ping normal ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? Puede estar a tu ping normal Ah, es verdad 42, no, no mi ping normal Mira, ahora estoy en 81 No, no, no me estás contando Caramba Eh, mira, Mr. Chat se ha conectado Estoy haciendo 280 de ping ¿Pero ha entrado en partida o no? No Ah, mira Ah, mira Ah, coda Bueno, estás ahí de espectador Dale, va a volver a tirar, eh Joder, chat, 470 de ping, por Dios Uno Tengo un... La radio me encuentro Aquí falta una chapa importante Otro mas Uy si me he puesto ni una tu Voy 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 he empanado Me he liado a poner camaras y me he empanado A mi mi ordenador me esta haciendo algo muy raro Se me esta poniendo la pantalla en negro al otro rato Clash muerto Genial Abren aqui Ay no puedo dar el fondo aquí cuidado Ah me ha matado Tengo un blitz aqui Nooo Ah he muerto Esta pelicida a mi hijo No puedo dar el fondo 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 Ahí marcado Que buena Buena camara tio Que buen call La Ashe esta con Ashe no? Si esta aqui Pero bueno que la Ashe no muere sabes? Yo le he dado Esta aqui de Ashe Oye mira esta en el pasillo de salida Puta de donde es eso si alguien lo sabe Vale subiendo las escaleras y otro por la puerta principal Alla 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 Subido Dacaspo detrás tuyo Remarcado No no a tu A tu Bueno Ha bajado abajo No esta aqui arriba la de la señal de exit Estan los dos Dacaspo ¿Donde? ¿Donde? Te he marcado Esos que querran abrir aqui con el termita Vale Vale Aquí aquí One friendly armor Serio tio Ah A mitad solo Esta con los dados desde fuera Ah no mire mire te marca la Ashe Buena Oh que pena tio Has visto que me he puesto a punta a la derecha No no Estaba con la camara Es que escopetas tio Es que ya se la ponen hasta en ataque Es que fíjate que guarro es Saldo bien Chao Hasta luego chao Adios Yo cuando termine esta Dejadme reiniciar el ordenador momento Venga Que se me esta poniendo la pantalla negra todo el rato Tanto un par de segundos Pues yo aprovecharé para tocar una cosa del stream A ver ¿Te vas a tocar en el stream? No Esta prohibido Bueno Si no lo sabe Twitch Si no esta prohibido lo harias? Eh no Este no esta prohibido No No Así así ¿Que? Tu me verias así No Que te va la mano esa Te va la casa igual si No 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 Así era de los que estaban en chaturleta ahí tocándose todo el día. Ya ves, a ver si ve ahí una chorreta o algo. Oye, que sustituido. Y esto se lo tienen una buena. Ya, pero un momentico. Nada, esto va a acabar rápido. Tranquilo va a ir. Mi caballo. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? De verdad, tío. Eso sí, los he visto a todos. Están ahí. Venga, tío. ¿En serio? Venga, ya las escopetas, tío. Venga, la Frost, tío. Más cheto. Nada. Ahí, disparar de reojo y muerto. No me he visto. No. Es casi... ¿Qué? No. Vale, pero... Joder. Todos los amigables han sido eliminados. 1-3 1-3 Es gracioso Es gracioso Es gracioso El que te ha matado a ti, la valquiria A93 No, porque me di cuenta tío Voy a fail Hubiese sido mejor que me hubieses muerto por el granada Eso es que hubiese sido un fail Me hubiese muerto por el granada Y desinstalo el juego Cuando hubiese acabado este Este, como si sabes Y me hubiese instalado Eh, aquí falta una chapa Hubiese instalado Hubiese instalado cuando hubiesen puesto lo que hemos operado Hubiese instalado si ya lo han pagado Eh, cuando compras El machismo va Yo creo que tiene que haber otro drone por aquí dentro Ahí había uno al lado del Ren Ahí había uno al lado del Ren Vamos a meter una a este álbum Con la escopeta esa ¿De qué? Eh, la escopeta de la valquiria creo que fue, ¿no? La que tomó todo, de la frost Ahora mismo No fue la frost La frost, no, por eso digo que no sé como tomó todo este No es normal De un tiro Eso es que no es normal que nos comete a pegar así, ¿sabes? Eh, no es medio normal Que asco, tío Han abierto aquí Que va un Wallhamp bastante épico, eh Bueno, no puede parar Yo estaba justo hace menos segundo ¿Qué sabe? Por aquí el Glass Por aquí el Glass Por aquí el Glass Eh, tío, dejad de enviarme drones, hijos de puta, que pesados Madre mía Me están disparando y... Ah, sí, esta ventana la han abierto, eh, ojito Ojete Pero, ¿cuántos drones tienen, tío? Pues cinco, pues que nos hayamos roto, que son mis drones No veo, tío, pantalla en negro, genial Coño, uno menos Otro menos Hasta aquí el cabrón este Pero, macho, has visto todos los tíos que le he tenido que decir, eh ¡Venga! ¡Qué buena! ¡Uf! Madre mía, le he botado entre los tres y no se moría No sé, yo... Antes de que llamara y estaba, ya me había visto O sea, fíjate lo que le he tenido que meter pollo pa' matarla, tío Y ya le había dado yo de todo Y esas... Que no es ni el full C, ¿sabes? Es que tiene tres de... De cierres también Voy a hacer lo mismo, voy a colgarme, a ver si no me matan A ver si me convierto en Batman Pero si a ti te mataron colgado ¡Colgao! ¡Joder, tío! Me está molestando mucho que la pantalla me haga esto ¡Joder, tío! ¡Chila! ¡Amore! Sí No bien, se están demorando de ti ya de acaso No, no le voy a decir que amore mis pelotas Así no sabrán que son los españoles ¡De acuerdo! Tengo que encontrar un enemigo ¡Saba! Tengo que encontrar un enemigo ¡Saba! ¡Y era una cosa! De acuerdo, no me gustaría ganar ¡No te saba! Tengo que encontrar un enemigo Tengo que encontrar el enemigo ¡Yes! ¡No te... Tengo que encontrar un enemigo Ah, genial, ahora no se puede subir por aquí ya, genial, pues vale. Una pared invisible contra el dron, ya. ¿Qué dices? No, intentaba subir a un sitio que normalmente siempre se puede y el dron no avanzaba. Joder, así que cuesta dinero los cristales. ¿El dron puede romper un cristal o puede romper una madera? Básicamente. Me han roto alguna ventana o algo, eh. Va, va a estar el pulse de aquí seguro. Uy, me he pasado con el dron. Venga, sí. ¿Por qué no? A ver, la frost está por aquí. Un poco más para atrás. Pero no es un espшая use. Vamos a ir hasta la arena. Vamos a ir a la an 싸ez. ¡Suscríbete al Fragma! ¡Uff! ¡Oh, venga, tío! ¿Dónde? ¡Joder, el puto Jagger dentro! Me he levantado por detrás del escudo, tío, le he visto la cabeza y he muerto. Pero bueno. ¡Oh, venga, pantalla, deja hacer eso, por Dios, qué asco! Te va a dar un puñetazo. Ah, lo he matado, creo, por eso. No, porque no me ha dado asistencia. Me ha salido cabeza, eh. Pero habrá matado a otro. No sé, no sé. ¡Jajajaja! Esos chetos, acaso. No te da vergüenza. ¿No está adentro? La habéis visto, pero no. 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 Detrás tuya. Está en el pasillo de escalera. Está abierta, eh, la puerta principal. Ya. Está en el pasillo de la derecha estaba con el dron, pero si se ha movido... ... ¡Gracias! ¡No, vamos por ahí! ¡Venga, tío! Ya, pero me da rabia, tío. La gente haga así y pum. ¿La hemos ganado? Sí, ha matado al Ren. ¿Ah? ¿Lol? No lo he visto. Hombre, no. Realmente lo he tirado al suelo. Pero se pudo, yo creo, eh. Bueno, pues que se jodan. ¡Una trampa de la Frost! ¿Puede ser? No, porque si no hubiese salido arriba a la derecha que tal mató al Ren. Mmm... Yo en mi cámara, justo en los pies de la Castro, había una trampa de la Frost. ¿Dónde vamos hasta ayer? En la repetición, eh. Sí, sí, no sé, no sé. Puede ser. Igualmente yo no vi nada arriba de tal al Ren. Bueno, no me da igual. ¿Quién ha visto eso? Igual nos hemos hecho un doble K o algo así. ¿La habéis visto ya completa? ¡Sí! Y... ¿Qué ha visto? Pues la segunda temporada la escribe Stephen. ¿Qué dices? Está guapa, guapa. Joder. ¡Uno! ¡No! Un novia, que se hace una mierda. Sí. ¿Cómo que...? ¿Dónde vais? A mí no me gusta nada, tío. Hola No sé, yo... la segunda temporada La segunda temporada, a ver porque sale mucho mucho al principio, ya sabes en esa temporada solo por eso no me gusta nada así y tal, solo por eso voy a ver ¿Qué sentido? Adivisado, OP4 tiene visual en el hostaje Joder pantalla tío, coño Cámara en posición Oye, ahí te ha dado mucho eh Si Cuando ese avisa ahí te ponga ahí un escudo tío Alguien nos ha cogido un chaleco, coja uno Porque somos 4 Yo no los voy a romper por si acaso Hay un montaña eh Aquí viene gente eh Que buena Que buena Me he dejado a mitad de vida pero ha valido la pena ¿A cuánto estás Pollo? 56 Y Q muerta Vamos a esperar si tal Si Decidí, iba a decir que si querías te... No, 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 tranqui, tranqui Joder Vale, ahora si Jajajajaja 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 No, 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 no lo haces No, no, no lo haces No, no lo haces No, no lo haces Eh, eh, eh Atrás Puto Blackbird tío, de verdad Es asqueroso Es que Pollo, quiero tirarle mierdas tío Pollo si eso vete pa atrás y cogete el chaleco Te ha gustado la idea, ¿no? Si Aunque estoy a 27, pero si Espera, espera, estos no me lo cojas No, ya, no, por culo Yo estoy a 15 eh No me puedes revivir dos veces, ¿eh? A ver, va. Te tiro... Sí. Ah, han petado la cámara aquí fuera. Ah, es muerta. Me quedan ocho balas. La Ashe está muerta, solo queda el Blackbird. A ver, Ashe, déjame pasar. Ah, hijo de puta. ¿Dónde está? Fuera, fuera. Es que iría a pierdo por la espalda. Me quedan ocho balas. Lo de la Nuka-Cola no es... Joder, tío, es que se dejan un dron aquí. Esta gente ha jugado bien. ¿La Nuka-Cola no es la del Fallout 4? Sí. Aquí usted se llama Nuka-Cola. General Nuka-Cola. A ver, quedáis tres contra un pavo, o sea... Pero es un pavo inmortal con escudo. Yo lo veo factible, ¿eh? Bueno, pues yo me quedo aquí tumbado, ¿vale? Ya me avisáis. Lo escucho por tu derecha, Lunatic. Los unidos. A ver, está por ahí. Deja luego que se quede ahí. Pero estoy ahí. Si, está tirando flash por vuestro lado por ahí. Pero quizás sea Pai Starry y que venga. ¡Buena coño! Pi-pi-ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. ¿Han visto? Soy un camo. Yo le di el escudo, ¿sabes? Yo lo que no entiendo es como todavía le seguía vivo el escudo tío, me he quedado sin balas pegándole tío. Pero que, tarda en mover el escudo del... Venga, chicos, podemos ganar, ¿eh? De mañana se lo recordamos a Cha Por las 12 menos 10, ya, tío Solo me da tiempo de una más Sí, tío, es un asco Hostia, mañana tengo una de faena, colega Mira, si te vas a reír, hoy me ha entrado una granja de pollos a tasar Marvin, estamos en oro, más o menos Yo estoy en oro 2 o 3 Así también, creo TACASFO, oro o casi oro Yo soy oro de corazón Yo estoy en plata 2 Oro de corazón En cúpula Venga, venga Lunatic plata 2 ¿Qué son los cupuladores en Cupula Cupulando? Cúpula, cupula, cupula, cupulador Cúpula bien y métele la cúpula por el cúpulo Pero está ganado, ¿eh? ¿ ¿Eso es el rey? Si No, es rescatar a la abuela Rescatar a la abuela Es que lo de ganar a la salción de la habitación mal Si Un caca básicamente Ah si, no usas el hack de volar, eh Uy, verdad A ver, de acaso, entro con un drone para ver Un momento En la habitación grande Aquí ahora mismo no hay nadie En la siguiente habitación Detrás de la mesa No hay nadie Aquí dentro no hay nadie, de acaso Pero te has ido para abajo Si, nos vamos a otra Mira con el drone Me apetece que me tiran un C4 ahí bueno a la cara Voy a ver el otro lado La frost está aquí Cuando me marque la frost ahí está también Ya ha metido Ah, la frost ya la he visto aquí Tengo que darme un darkpillar Tengo que darme un darkpillar Tengo que darme un darkpillar Tenemos... Aquí No hay que darme un darkpillar No hay que darme un darkpillar Eh, la gasp Si te abro aquí de atrás Eh, no, no, no me abras Voy a hacer yo... Valkyrie y Pulse están dentro Ahí es uno Yo que salgo yo Lo he visto Lo he visto Frost y Rook están en esa situación Si si, le he dado al Rook Tiene que estar a mitad de vida Lo más que no puedo entrar Pues está la frost ¿Qué pasa? No he habido todo Lo veo Pobre que hay que irse a la puerta Voy por otro lado Un, necesito que me cubras aquí, por favor ¿Dónde? Pues esa puerta por la que estabas Es que la Valkyrie está aquí detrás Eso es que no sale porque tiene jopeta Está, está así, está así, así cubre la salida F4 F4 Vale, el push está ahí, tiro granada No, 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 no hay reen No, pantalla, tío Joder, coño, que asco la pantalla así, tío Tengo un mover de aquí, tío Venga ya, tío Es que es absurdo lo de las encompetas El Rook muerto Oh, hija de puta Hija de puta, tío Pero que me estás Pero que son 50 metros ¿Qué me estás contando, tío? Pero que coño es esto, tío Con una escopeta que ni siquiera va a postas, tío Venga ya No, te va a matar Uf Venga ya, tío Yo lo flipo Cuidado con el rey, ¿no? Tengo control 15 segundos 10 segundos left Buena Le va el crit de atrás de los ordenadores Oh He tirado para abajo el pulse Es que es absurdo, tío Es muy lamentable eso Es absurdo, tío Pero yo cuando uso escopeta no mato a nadie, tío Pero cuando termináis, macho Pues vamos 4-4 Vamos 4-4, o sea que Joder Venga, voy a coger el Rook con escopeta, eh, por culo No, no, no voy a coger la escopeta, no me gusta Venga, tío, lo de las frostas ha sido muy falso ahí, pero No me jodas Y cuando acabemos la partida Tiene que reiniciar Lunatic el ordenador Sí, pero tarda poco Yo he visto la cámara de Lunatic Y ha sido indecente eso O sea, estaba a tomar por culo Pero bueno, oye Qué asco Pero es que además es una escopeta que no es de postas Si fueran postas, pues mira Y me da con una posta, vale Pero es que, tío, que eso no son postas Que son perdigones de mierda, tío Que hasta que cuando llegan a mi distancia Hay uno en cada kilómetro del... De su puta madre Un kilómetro de su puta madre No lo miras Rascándole el coño a su puta madre en cada esquina ¿Qué haces? ¿Te lo acasco? Ah, casi me he dado, ¿te acasco? ¿Me quieres matar o qué, te acasco? Te prometo que me voy Si me quieres matar, dímelo, ahí, te mato yo Dos Tres Tres Eh, ¿dónde hay que la izquierda refuerza? Aquí, una más ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Queréis que os ponga un escudo a algún lado? Ahí la vones tú Ah, sí, ah, vale, está de por ahí, vale Ah, le han abierto aquí, eh Cuidado que no tenga el Franco por ahí, Deadpool O la escopeta directamente, ahí, desde su puta madre ¿Dónde han abierto? La ventana de mi derecha Ah, vale Creo que la, a la escopeta la van a poner, práctica banzada, ¿sabes? Para hacer de Franco Casi Drone No sé dónde la metió Yo tampoco, tío Creo que se la han llevado otra vez Ah, gracias pantalla por ponerte en negro, genial Venga, quiero jugar, gracias ¿Dónde? No sé Vale, han disparado aquí Ah, está abierto aquí Ah, hay una ventana, vale, está toda abierta ahí ¿Te has ayudado, pues yo? Y nos muere, de verdad, tío Es un Blitz Eh, C4, ¿alguien? ¿Hacaso? Sí, yo tengo Pero no puedo pasar Vale No, nada, no lo mataré ¡Ah, hemos ganado! ¡Hacaso! Eso ¡Ah, qué buena, tío! ¡Hala! ¡Qué buena, tío! Vamos a dar un 4 contra 5 Ya hemos ganado, ¿no? ¿No quiero? Tía, el... ¡Hacks! ¡Hacks!